Bueno, unas palabras frente al Santo Cristo, 200 años exactos, cuando un 18 de mayo del año 1813, aquí mismo, el Libertador encomendaba su vida al Santo Cristo de la Grita, y emprendía la campaña admirable, la Guerra Relámpago, para liberar a nuestro pueblo. De aquí salió Simón Bolívar, y en los caminos el pueblo lo nombró Libertador de Venezuela, y un 14 de octubre, llegando a Caracas, le dieron el título de Libertador de Venezuela. Así que el Santo Cristo aquí, en sus bendiciones, convirtió a aquel brigadier, a aquel militar libertador, lo convirtió en el héroe, en el libertador, en el gigante de la guerra que le tocaba emprender. Aquí mismo estuvimos el 6 de septiembre del año 2010 con el presidente Chávez, y luego regresamos el 20 de octubre del año 2011. El presidente Chávez pidió por la vida de la patria, pidió por su vida, y pidió por la felicidad del pueblo. Nosotros venimos hoy a este Santo Cristo de la Grita, al Cristo Redentor de los humildes, de los perseguidos, de los necesitados, al Cristo Redentor de los pueblos, al Santo Cristo de Bolívar, y al Santo Cristo de Chávez, venimos a pedirle por la paz de Venezuela, por la libertad de nuestra patria, y por la felicidad de este pueblo glorioso, que lleva en su corazón a Bolívar, y lleva en su corazón a Chávez. Venimos a pedirle al Santo Cristo, Redentor de los pueblos, que nos dé la fuerza, la sabiduría, para poder conducir a este pueblo hacia victorias y hacia una patria segura y grande, que es lo que merecen nuestros hijos, hijas, nietos, nietos, y las generaciones del futuro. Así que recibimos su bendición, igual que la recibió el libertador Simón Bolívar hace 200 años, y pedimos la bendición para todo el pueblo de Venezuela, para el corazón de las venezolanas y de los venezolanos. A Bolívar le tocó con una espada en la mano, a Bolívar le tocó hacer la guerra, con su espada, con su autoridad y su poder, traernos libertad e independencia. A nosotros nos toca con la espada de la conciencia y de la fuerza del pueblo. No pudieron con Bolívar, no pudieron con Chávez, y jamás podrán con el pueblo de Venezuela, que será libre e independiente, por siempre, por todos los siglos que están por venir. Así que recibimos esta bendición del Santo Cristo de la Grita, y le damos gracias a la vida. Y recordamos, desde esta misma basílica, donde está el Santo Cristo, recordamos la oración de nuestro libertador Simón Bolívar, y también recordamos, cuando de rodillas, aquí hincado, el comandante Chávez pedía en su oración por nuestro pueblo. La misma oración a la de Bolívar y la de Chávez, el mismo Cristo, el Cristo de Venezuela, el Cristo de la montaña, el Santo Cristo de la Grita, que es el Cristo de todos nosotros, los hombres y mujeres que queremos patria. La misma oración, el mismo Cristo, el mismo pueblo, la misma bendición. ¡Que viva el pueblo de Venezuela! El encuentro sirvió para la reflexión, en contacto directo con el Santo Cristo de la Grita. El presidente Nicolás Maduro pidió fuerza y sabiduría para conducir al país. A su salida de la iglesia recorrió las calles. Allí el pueblo tachirense agradeció la visita del primer mandatario nacional, en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores.